Pensar que una mirada sería la puerta al paraíso Al mirarme en esos ojos la tristeza se me achica Que agiganta mi alegría, hoy mi pena ya no duele Hoy mi alma está de fiesta por sus lindos ojos verdes Hoy mi alma está de fiesta por tus lindos ojos verdes Poco a poco la distancia me fue acercando a los caminos Mi corazón se halló contigo, reconozco que al tocarte Me tembló hasta el apellido provocando que mi orden Me pusiera frente a frente para gritarle a todo el mundo Que en mi vida hay primavera, que mi cielo lo ha pintado Unos lindos ojos verdes Y cuando te hago el amor, mi amor Entiendo que jamás lo había hecho El sexo es un impulso del cuerpo Y este amor anide en mi pecho Y cuando llores por mí, mi amor Bendigo el vientre de donde viene Sagrado privilegio tenerte Y verme en esos ojitos verdes Poco a poco la distancia me fue acercando a los caminos Mi corazón se halló contigo, reconozco que al tocarte Me tembló hasta el apellido provocando que mi orgullo Me pusiera frente a frente para gritarle a todo el mundo Que en mi vida hay primavera, que mi cielo lo ha pintado Unos lindos ojos verdes Y cuando te hago el amor, mi amor Entiendo que jamás lo había hecho El sexo es un impulso del cuerpo Y este amor anide en mi pecho Y cuando llores por mí, mi amor Bendigo el vientre de donde viene Sagrado privilegio tenerte Y verme en esos ojitos verdes Música Y si mejor me marcho Para no hacernos daño Porque no tiene canto Regresa Y si mejor me ofreces Ponearme para siempre Y de una vez te cierre Toda posibilidad Y si mejor me olvido Lo que tú y yo Ya vivimos Y lo sé Porque tu boca tiene un sabor El chocolate, tus labios son Una locura que me hace vibrar por ti Pero lo olvidaré Si te alejas de mí Eso es para los dos Un gran amor sin final Este amor Que sale del corazón Que provoca mucho calor Siento mi cuerpo mojado El sudor Para ti es mi corazón Música Pensar que una mirada Sería la puerta al paraíso Al mirarme en esos ojos La tristeza se me achica Se agiganta mi alegría Hoy mi pena ya no duele Hoy mi alma está de fiesta Por sus lindos ojos verdes Hoy mi alma está de fiesta Por tus lindos ojos verdes Poco a poco Poco a poco la distancia Me va acercando a los caminos Mi corazón Si o yo contigo Reconozco que al tocarte Me tembló hasta el apellido Provocando que mi orden Me pusiera frente a frente Para gritarle a todo el mundo Que en mi vida hay primavera Que mi cielo lo ha pintado Unos lindos ojos verdes Y cuando te hago el amor Mi amor Entiendo que jamás lo había hecho El sexo es un impulso del cuerpo Y este amor anida en mi pecho Y cuando llores por mí Mi amor Bendigo el vientre De donde viene Sagrado privilegio tenerte Y verme en esos ojitos verdes Poco a poco la distancia Me va acercando a los caminos Mi corazón Si o yo contigo Reconozco que al tocarte Me tembló hasta el apellido Provocando que mi orgullo Me pusiera frente a frente Para gritarle a todo el mundo Que en mi vida hay primavera Que mi cielo lo ha pintado Unos lindos ojos verdes Y cuando te hago el amor Mi amor Entiendo que jamás lo había hecho El sexo es un impulso del cuerpo Y este amor anida en mi pecho Y cuando llores por mí Bendigo el vientre De donde viene Sagrado privilegio tenerte Y verme en esos ojitos verdes Y si mejor me marcho Para no hacernos daño Porque no tiene canso Regresar Y si mejor te ofreces O dearme para siempre Y de una vez te cierre Toda posibilidad Y si mejor me olvido Es lo que tú Ya vivimos Y lo sé Porque tu boca tiene un sabor Chocolate, tus labios son Una locura que me hace vibrar por ti Pero lo jugaré Si te alejas de mí Eso es para los dos Un gran amor sin final Este amor Que sale del corazón Que provoca mucho calor Siento mi cuerpo mojado en sudor Para ti es mi corazón Pensar que una mirada Sería la puerta al paraíso Al mirarme en esos ojos La tristeza se me achica Se agiganta mi alegría Hoy mi pena ya no duele Hoy mi alma está de fiesta Por sus lindos ojos verdes Hoy mi alma está de fiesta Por tus lindos ojos verdes Poco a poco la distancia Me va acercando a los caminos Mi corazón se oyó contigo Reconozco que al tocarte Me tembló hasta el apellido Provocando que mi orden Me pusiera frente a frente Para gritarle a todo el mundo Que en mi vida hay primavera Que mi cielo lo ha pintado Unos lindos ojos verdes Y cuando te hago el amor Mi amor Entiendo que jamás lo había hecho El sexo es un impulso del cuerpo Y este amor anida en mi pecho Y cuando llores por mí Mi amor Bendigo el vientre De donde viene Sagrado privilegio tenerte Y verme en esos ojitos verdes Poco a poco la distancia La distancia Me fue acercando a los caminos Mi corazón se oyó contigo Reconozco que al tocarte Me tembló hasta el apellido Provocando que mi orgullo Me pusiera frente a frente Para gritarle a todo el mundo Que en mi vida hay primavera Que mi cielo lo ha pintado Unos lindos ojos verdes Y cuando te hago el amor Mi amor Entiendo que jamás lo había hecho El sexo es un impulso del cuerpo Y este amor anida en mi pecho Y cuando llores por mí Bendigo el vientre De donde viene Sagrado privilegio tenerte Y verme en esos ojitos verdes ver Música Música ¡Gracias! 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 Poco a poco la distancia me fue acercando a los caminos Mi corazón se oyó contigo, reconozco que al tocarte me tembló hasta el apellido Provocando que mi orgullo me pusiera frente a frente para gritarle a todo el mundo Que en mi vida hay primavera, que mi cielo lo ha pintado Unos lindos ojos verdes, y cuando te hago el amor, mi amor, entiendo que jamás lo había hecho El sexo es un impulso del cuerpo, y este amor anida en mi pecho Y cuando llores por mí, mi amor, bendigo el vientre de donde vienes Sagrado privilegio tenerte, y verme en esos ojitos verdes Poco a poco la distancia me fue acercando a los caminos Mi corazón se oyó contigo, reconozco que al tocarte me tembló hasta el apellido Mi corazón se oyó contigo, reconozco que al tocarte me tembló hasta el apellido Mi corazón se oyó contigo, reconozco que al tocarte me tembló hasta el apellido Mi corazón se oyó contigo, reconozco que al tocarte me tembló hasta el apellido Mi corazón se oyó contigo, reconozco que al tocarte me tembló hasta el apellido Mi corazón se oyó contigo, reconozco que al tocarte me tembló hasta el apellido Mi corazón se oyó contigo, reconozco que al tocarte me tembló hasta el apellido Mi corazón se oyó contigo, reconozco que al tocarte me tembló hasta el apellido Mi corazón se oyó contigo, reconozco que al tocarte me tembló hasta el apellido Mi corazón se oyó contigo, reconozco que al tocarte me tembló hasta el apellido Mi corazón se oyó contigo, reconozco que al tocarte me tembló hasta el apellido Mi corazón se oyó contigo, reconozco que al tocarte me tembló hasta el apellido Mi corazón se oyó contigo, reconozco que al tocarte me tembló hasta el apellido Mi corazón se oyó contigo, reconozco que al tocarte me tembló hasta el apellido Mi corazón se oyó contigo, reconozco que al tocarte me tembló hasta el apellido Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Unos lindos ojos verdes y cuando te hago el amor, mi amor, entiendo que jamás lo había hecho. El sexo es un impulso del cuerpo y este amor anida en mi pecho. Y cuando llores por mí, mi amor, bendigo el vientre de donde vienes, sagrado privilegio tenerte y verme en esos ojitos verdes. Música Y si mejor me ofreces, ponerme para siempre y de una vez te cierre toda posibilidad. Y si mejor me olvido, es lo que tú y yo ya vivimos. Música Pensar que una mirada sería la puerta al paraíso Música Poco a poco la distancia me va acercando a los caminos. Mi corazón, si hay yo contigo, reconozco... Música 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 Pensar que una mirada sería la puerta al paraíso Música Se me achica, se agiganta mi alegría, hoy mi pena ya no duele Hoy mi alma está de fiesta, por sus lindos ojos verdes Hoy mi alma está de fiesta, por sus lindos ojos verdes Poco a poco la distancia, me fue acercando a los caminos Mi corazón, si o yo contigo, reconozco que al tocarte, me tembló hasta el apellido Provocando que mi orgullo, me pusiera frente a frente, para gritarle a todo el mundo Que en mi vida hay primavera, que mi cielo lo ha pintado Unos lindos ojos verdes, y cuando te hago el amor, mi amor, entiendo